¡Hola amiguitos! Bienvenidos a This is Easy en Español. Hoy vamos a jugar con este set Play-Doh de los Super Monstruos. Esta es la serie de Netflix. Los Super Monstruos hacen diferentes cosas y también haremos las figuritas. Este set incluye plastilina y muchas herramientas Play-Doh. Vamos a abrir este paquete, pero no olvides decirnos cuál es tu personaje favorito. Aquí está nuestra plastilina. Tiene muchos, muchos colores. Como color rojo, azul, morado, blanco, rosado y verde. ¡Uh, miren! Esta bolsita es Cleo. Este es un molde de Cleo. ¡Uh! Aquí vamos a poner plastilina para hacer una figurita. Aquí tenemos a Frankie. Frankie es de color verde. ¡Miren! ¡Es un molde! ¡Uy! ¡Aquí está Zoe! Vamos a sacarla de aquí. ¡Hm! ¡Oh! Es un extrusor para que le hagamos crecer su cabello. ¡Esto va a estar increíble! Aquí viene el molde de Katia y también su gatito. Y miren, esta es la figurita de Katia. ¡Oh! ¿Verdad que es adorable? Tenemos a Drac y él tiene un cuchillo abajo. Nos puede servir para cortar. Y este es el molde. Es de color rojo. Nuestra bolsita solo tiene una cosa más. ¡Es lobo! El molde de lobo es de color verde. Y también trae moldes de huellita. Podemos pasar así. Y la plastilina va a quedar con huellitos de lobo. Ahora sí, vamos a comenzar a hacer a nuestros super monstruos. Comencemos con Frankie. Él va a ser de color verde. Aquí está nuestra plastilina verde. Me pregunto cómo va a quedar. ¡Oh! ¡Wow! Casi no se parece. ¡Oh! Deberíamos probar con alguien más. Vamos a hacer a Cleo. Y creo que podríamos comenzar con esta plastilina rosada. Para que sea de un solo color. Ponemos la plastilina en el molde. Y luego cerramos. Quitamos esto porque no lo necesitamos. Y... ¡Oh! ¡Aww! Le faltó su carita. Casi nos queda bien. Así que lo que haré ahora es presionarlo ahí donde está su carita. Para que eso quede marcado. Cerramos. ¿Qué dicen? ¿Va a quedar bien, Cleo? ¡Veamos! ¡Oh! Casi salía su carita esta vez. ¡Oh! Ya quiero probar este molde de Zoe. Y creo que le pondremos plastilina de color morado para su cabello. ¡Uf! Tenemos que abrir este tarrito. ¡Listo! Ok, Zoe. Tenemos que poner plastilina, plastilina, plastilina. Y ahora... ¡A presionar! ¡Tan, tan, tan! ¡Wow! ¡Miren qué bonita quedó Zoe! ¡Me encanta! Creo que esta va a ser mi favorita. Pero todavía nos faltan más. ¡Uh! ¡Drac es rojo! Vamos a hacerlo con la plastilina roja. ¡Wow! ¡Miren! ¡Aquí está Drac! ¡Muy bien! ¡Drac de color rojo! ¡Uh! ¡Hagamos al lobo con la plastilina azul! ¡Esto es muy divertido! ¡Veamos cómo queda el lobo! Y... ¡Tarán! ¡Aquí está el lobo! ¡Wow! ¡Miren su cabello! Ahora vamos a aplanar lo que queda de plastilina. Y aquí va el lobo. ¡Huellitas, huellitas de lobo! ¡Es turno de Katia! Katia es una linda brujita. Creo que también la haremos de color morado. A ver... ¡Plastilina, plastilina! Y... ¡Wow! ¡Quedó perfecta! ¡Aquí está nuestra brujita Katia! Tenemos que hacer a ese gatito. Lo haremos con plastilina amarilla. ¡No olviden presionar muy bien para que quede la figurita! Y ahora... ¡Aquí tenemos a nuestro gatito! ¡Ok, amiguitos! ¡Es hora de que elijan a su favorito! ¡Aquí tenemos al lobo con todo lo que podía hacer! Este es Drag con su figurita de plastilina. ¡Aquí está Cleo! Una Cleo molde y una Cleo rosadita de plastilina. Aquí tenemos a Frankie, aunque creo que Frankie no se parece mucho. Esta es Zoe con su cabello largo morado. ¡Me gusta mucho cómo quedó! Y por último tenemos a Katia. Esta es la brujita Katia con su gatito. Y este es el molde. ¡Listo! Ahora dinos cuál de todos ellos es tu favorito. ¿Ya lo tienes? ¡Ok! Ahora veamos si puedes adivinar cuál es mi favorito. ¿Será Lobo, Frankie, Drag, Katia, Cleo o Zoe? ¿Quién es mi favorito? ¿Ya lo tienes? ¡Veamos cuántos de ustedes sabían! ¡Mi monstruo favorito es Zoe! Porque tiene este lindo cabello morado y me gusta mucho cómo se ve. Así que esta es mi monstruo favorita. Y bueno amiguitos, eso es todo por nuestro video de hoy. No olvides decirnos cuál es tu personaje favorito. Y si te gustaría ver más videos con los super monstruos, no olvides suscribirte porque subimos videos nuevos todos los días. ¡Adiós amiguitas! ¡Hola niñas! Y bienvenidos otra vez a DCTC en español. ¡Hola! Yo soy el Dr. Cookie Monster. ¡Hola Dr. Cookie Monster! ¿Qué es lo que vamos a hacer el día de hoy? Yo tengo un paciente porque soy un veterinario. Así que vamos a cuidar a un perrito. ¡Tenemos que hacer exámenes! Ok Dr. Cookie Monster, miren. Él tiene una mochilita de Plaza Sésamo. ¡Oh oh! Lo siento Dr., lo siento. Está bien, está bien. Este es nuestro paciente para hoy. Es un perrito. ¡Hola! ¡Uf! ¡Uf! Y le vamos a hacer exámenes. ¡Hum! ¿A dónde están mis cosas? ¡Hum! ¡Uf! 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 ¡Ya las encontré! Ok, vamos a sacar nuestras cosas. Ok, déjenme ayudarle. Tan, 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 tan. Lo primero que tenemos es un estetoscopio para escuchar el corazón. Y esto es del Dr. Cookie Monster. Tenemos esta herramienta para revisar los oídos, este martillo para ver los reflejos, una lupa para examinar la boca, y comida, agua también. Comencemos con los exámenes. Ok, lo primero es escuchar el corazón del perrito. Tenemos que ver si el perrito está saludable. Ok, vamos a ponerle esto al Dr. Cookie Monster. Y vamos a escuchar el corazón del perrito. ¡Muy bien! Y se lo quitamos, doctor. Estás muy saludable, perrito. Muy bien, muy bien. Ahora, ayúdenme a revisar los oídos del perrito. Aquí está la herramienta. Oh, vamos a levantarle la orejita a nuestro perrito. Bien, bien, bien. La otra. ¡Listo! Ok, ok. Todo se veía muy bien, perrito, muy bien. Ahora, vamos con los reflejos. ¿Saben cómo se hace ese examen? Creo que es con el martillo, Cookie. Oh, sí, sí. Vamos a traer el martillo. Aquí está. Vamos a darle toquecitos a nuestro perrito. Bien. Muy bien. Buen trabajo, buen trabajo. Ahora, tenemos que revisar su boca. Sí, sí. Ok, perrito, di ah. ¡Listo! A ver, la lupa, a ver. Muy saludable. Sopíate los dientes tres veces al día, ¿ok? Muy bien, muy bien. Has hecho un buen trabajo. Am, iremos a revisar todos los exámenes y puedes descansar por aquí. Am, ¿puedes traerle algo? Claro, Cookie, ahorita. Ok, ya regreso. Ok, bye. Aquí tienes comidita, perrito. Es hora de comer. Y hora de tomar agüita Muy bien Hora de cepillarte Relájate mientras nos traen los resultados ¡Listo! Hola, ya volví Con tus resultados Tengo tu medicina en mi mochila Oh, a ver, veamos qué trajo Cookie ¡No! ¡Sí, son galletas! Oh, Cookie, ¿esta es su medicina, Cookie? ¿Por qué? Eres un perrito muy saludable Y mereces galletas ¿Puedo tener una yo también? Claro, Cookie, ¿por qué no? Aquí tienes, Cookie Disfrútala Oh, las amo Y aquí está tu galletita, perrito Bueno niños, así nos despedimos con el Dr. Cookie Monster y nuestro perrito No olvides dar deditos arriba y suscribirte Subimos videos nuevos todos los días, así que no te los pierdas Adiós